Música Hermano Puertas, hace 13 años yo estaba cantando en un grupo secular. Me convertí al Evangelio y abandoné el mundo. Eso era la entrada para el sustento de mi hogar. Ahora estoy pasando necesidad. ¿Será que puedo cantar en lo secular? Puedes cantar en lo secular y cantas cánticos espirituales. No hay ningún problema. La música cubre todos los estilos. Joropo, merengue, zamba, de gaita, de todo. Usted puede cantar en esos equipos y usted va a ser una luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Usted, en medio de ellos, usted les va a indicar el camino correcto. Y quién sabe cuántos de ellos se volverán al Dios creador del cielo y de la tierra. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... Ninguna religión...